Estos tres colices tan excepcionales que llegaron al escorial muy pronto, fue una decisión de Felipe II que nos da idea ya de la gran biblioteca que él quería hacer. El libro titulado Apocalipsis, figurado de la casa de Saboya, es una obra sin duda magnífica. El texto tiene una importancia relativa porque recoge el texto del libro del Apocalipsis, pero en partes, o sea, no es el texto completo, sin duda es de las obras más bellas. Otro codice excepcional sin duda es el codice aureo, está escrito en letras de oro, son los cuatro evangelios, es un libro que aparece después en manos de María de Hungría y a través de María de Hungría llega en herencia a Felipe II, es sin duda una obra excepcional. Y la otra obra importante que manda Felipe II desde muy pronto, el año 1566, es el libro que sigue siendo la obra más antigua de la biblioteca y probablemente que conservemos en España, que es una obra sobre el bautismo de San Agustín. No es una donación en vida de María de Hungría a Felipe II, sino una herencia que le llega encima cuando ella ha fallecido. Eso quiere decir la estima en que tenía esta obra, porque ella cuando adquiere esta obra, la adquiere como autógrafo de San Agustín. Después, posteriormente, un estudio nos viene a decir claramente que la obra será seguramente del siglo VI e incluso de finales del siglo VI.